Bueno, todo empezó en Albacete, donde nací. La verdad que teniendo un padre futbolista, pues nuestra casa era todo fútbol. Mi papá siempre trató de inculcarnos los valores del fútbol. Nunca nos obligó a jugar, pero para él obviamente que era que era muy importante para que fuésemos jugadores de fútbol también. Y bueno, empecé jugando en la escuelita de mi papá, porque cuando él terminó su carrera, él hizo una escuela porque quería seguir vinculado con el fútbol. Y empecé ahí. Era un niño, todavía no... ¿Cuántos irmãos es que ustedes son? Somos cuatro. Cuatro. Cinco total. Y una chica, sí. ¿También juega? No. No, no. No, no. Ella más mayor es la mayor de todos. A tu mamá hay muchas dos de cabeza. Sí, de todo. Ahí en casa la verdad que era una locura, no solo nosotros. Todos los fines de semana teníamos amigos en casa y hacíamos partidos y ahí podía pasar cualquier cosa. Mi padre me decía siempre que cada vez que venía el fin de semana no sabía que iba a pasar en casa porque eso era una locura. No solo el fútbol, era también escondida, era en la piscina, eran muchas cosas que mi padre cada vez que venían mis amigos ahí se ponía un poco nervioso. Entonces fue una infancia feliz, siempre casa cheia, familia, amigos, futebol, churrasco. Sí, sí, sí. Sobre todo churrasco, sí. La verdad que mi padre teníamos la costumbre de todos los fines de semana pues hacer un asado porque él tenía una barbacoa en casa, que es una barbacoa súper grande que siempre todos los fines de semana tratábamos de encender aunque fuese solo para un par de carnes pero era nuestra costumbre y la verdad que era muy bonito. Pasaste la tuya adolescencia y casi la tuya vida toda en España, pero los hábitos uruguayos siempre tuvieron presentes? ¿A tu educación es más española o es más uruguaya? Bueno, yo pienso que es más uruguaya porque mi padre tenía tantos amigos pues al final mi padre tenía muchos amigos de Uruguay que venían a casa también y trataban de inculcarnos lo que es la la cultura de Uruguay, todo lo que conlleva pues defender a un país tan humilde y tan pequeño porque al final somos solo 3 millones y no paran de salir jugadores para todos lados. Pienso que el talento que hay en Uruguay y el talento que todavía no se ha encontrado o no se ve es grandísimo. Hay mucha gente que puede no estar a entender bien, pero si quieres explicar un bocadillo el tuyo padre fue futebolista también, jugó en la selección, jugó en el Mundial del México, creo que no jugó contra el Maradona porque solo jugó en el Dinamarca, pero quieres hablar un bocadillo de la carrera del tuyo padre también para el pessoal entender que el tuyo apelido tiene algún peso. Sí, bueno, mi padre todo empezó, él siempre venía de una familia que era muy pobre, que vivían pues en una casa de... una casa muy normal y a él siempre le apasionó el fútbol, creo que mi abuelo también pues lo apoyaba muchísimo en eso y él se acostumbraba a jugar en la calle en el barrio con todos sus amigos. ¿Llegaste a verlo jugar, no? No, no, él se retiró en la 99 cuando yo nací y no llegué a verlo jugar, pero como te dije, él pasaba en la calle jugando, siempre nos cuenta que su papá al no tener dinero solo le regalaba una pelota por cada navidad y bueno, esa pelota la cuidaba como... Durante un año. Durante un año, siempre me contaba que después de que venía de la calle a jugar, cuando él iba a la bañera, metía la pelota también, la limpiaba bien para que estuviese... para que estuviese bien limpia. De hecho, él no podía estirar el brazo, le quedó así porque un día estaba jugando en la calle y chutaron y la pelota se fue para la calle y él salió corriendo porque no quería que ningún carro pasase por encima y justo venía un autobús de línea y él fue y para que no atropellase la pelota metió el brazo así, sacó la pelota y lo pasó por arriba, pero él dice que no le importaba el brazo, no le importaba nada, él solo quería... Sí, 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 él solo quería salvar la pelota porque era... Se calhar saltado de cabeza, hacía muchas faltas. Claro, claro. Él quería salvar la pelota porque era lo único que tenía y lo único que lo hacía feliz en ese momento. Pela pesquisa que yo hice, ustedes hasta son jugadores parecidos. Él tenía bastante golo y chutaba bien también fuera de área, pero yo vi una entrevista que él dio hace unos tiempos y él decía que tú también chutas bien, pero que aprovechaste el remato, que aún arrematabas mejor que él, no sé si concordas. Sí, la verdad que él siempre ha tratado de... Él tener una pegada tan buena, pues siempre ha tratado de darnos consejos, intentar ayudarnos para poder mejorar. Y me acuerdo que cuando éramos pequeños ahí en la pista de casa, él compraba unos balones muy, muy malos del decatlón, ¿sabes qué es? Los kifta estos. Sí, sí. Y era muy malo. Si él te tiraba la pelota y tú le tenías que pegar descalzo, sin zapato, le tenías que pegar fuerte y él siempre decía, después de cada tiro, él venía y te miraba al pie y si el pie estaba rojo, significaba que le habías pegado mal. Si tú le pegabas a la pelota y te dolía, era que no le habías agarrado la pelota de lleno. Entonces él trató de perfeccionar eso también. Te tiraba la pelota y tú le pegabas y al final, pues llegó un tiempo que cada vez que tiraba la pelota no nos dolía porque habíamos aprendido la técnica y así también nos ha enseñado muchísimo. Después, tienes el Kuki, que juega en Córdoba, pero él juega en la selección española, todavía no, todavía no. Ojalá algún día. ¿Cuántos años tiene Kuki? Un año más que yo. Bueno más. Él es del 98. Y después, el Mauro, que está en Granada. Sí. Pero esto ya va a la selección de Uruguay también. Sí, eso va a ser muy bueno. La verdad que él siempre se ha criado con dos hermanos que hemos logrado cosas con una temprana edad. Por ejemplo, mi hermano Kuki cuando tenía 16 años ya estaba con el primer equipo del Málaga haciendo pertemporadas yendo convocado también. Pues para él siempre ha sido como una motivación poder algún día llegar a lo que hemos llegado a nosotros. Pero la verdad que está muy bien, lo está haciendo muy bien. He aprendido muchísimo. Cada vez que lo veo pues le veo cosas nuevas porque al yo estar tan lejos pues no tengo la oportunidad de verlo tanto. Pero yo creo que va a ser un jugador muy muy bueno. Nos aquí tenemos o Ricardo y o André. ¿São irmãos? Se calhar un día destes. Si le quieres ligar para él aparecer ahí también. ¿No? Sí. Que posición es que él juega? De 10. De 10. Ficaba un medio campo en familia. Un medio campo, sí. Estaría muy bien. La verdad que sería un sueño para mí. Ya jugué con él en la escuela de mi padre pero éramos muy chiquitos y no cuenta. Y como es que fue, como es que comenzó a tu carrera, así más a sério? Foste jugar primero para que clube? Pues fue mi carrera profesional. Sí. Cuando el fútbol comenzó a ser a sério, a tu formación? Pues tengo momentos difíciles que me tocó pasar cuando, para llegar donde estoy hoy en día. Yo había hecho todas las categorías inferiores en el Málaga y llegó un momento cuando tenía 19 años que mi papá, justo era verano en España y mi papá era amigo del entrenador de la Sub-20 de Uruguay. Y justo estaban hablando un día y mi papá le dijo, bueno, porque había unos partidos amistosos ahí y dijo, bueno, si tengo un hijo aquí que juega también, si quiere llamarlo ahora que estamos en verano y está parado, no sé qué. Sí, sí, tráelo porque era amistoso, eso no era nada importante, claro. A escondidas. A escondidas, claro. Y fui para ahí y jugamos dos amistosos contra Chile y yo creo que esos dos partidos fueron los mejores partidos que he hecho en mi vida. Yo, personalmente, no sabía que podía jugar así, de esa manera. ¿Y no hay vídeos? No sé si habrá vídeos, tiene que haber. Pero me acuerdo que terminé el partido y dejé a mi padre y yo no sabía que podía jugar así. Y todo salió perfecto después, cuando terminó, pues yo volví para España y ahí quedó. Yo pensaba, bueno, ha estado bien la experiencia, pero ya está, ¿no? Y un día, me acuerdo, estábamos en verano, había un torneo en Valencia, en España, y estábamos en la piscina con mi padre. Mi papá estaba ahí en Twitter y vio convocatoria de Sub-20 para el torneo Cotif en Valencia. Y él se metió solo para ver qué jugadores había y justo se metió y salió mi nombre. Y yo no sabía nada. Y salió mi nombre y ahí para nosotros fue una cosa... ¿Nos sabía el club? No, nadie. Yo no sabía, mi padre no sabía, el club no sabía, no sabía nadie. Y bueno, fui para ahí, para Valencia, también. Yo creo que ese torneo lo hice mejor que los amistosos contra Chile. y estaba ahí una persona muy importante para mí, que se llamaba Ben Manga, que es el... el scout, en ese momento era el scouting del Entra de Frankfurt. Y yo no lo vi en el torneo, entonces yo no sabía nada sobre el Entra de Frankfurt. Y justo al poco tiempo vino el sudamericano, Sub-20, en Chile también, y fui para ahí. Y justo se dio que mi papá también fue para Chile para ver el torneo y se encontraron Ben Manga con mi padre. Y Ben Manga fue mi padre, porque él habla español. Y Ben Manga se acercó a mi padre y le dijo, Oye, ¿qué pasa que hace como tres meses que llamé al Málaga para preguntar por tu hijo y no me han dicho nada? Mi padre dice, sí, yo tampoco sé nada, a mí tampoco me han dicho nada. Entonces era... fue una situación complicada porque a la vuelta del sudamericano yo sabía que me quería al Entra de Frankfurt, que estaban 100% seguros. O sea, se calhar o Málaga intentó esconderte eso para manterte en la equipa. Claro. Luego, me acuerdo, volví a Málaga con el tema de Frankfurt y le dije, oye, ¿qué pasa que no sé qué? ¿Y qué pasó? Que cuando volví con el equipo a entrenar, me apartaron del equipo. Y me dijeron que si quería volver al equipo, que tenía que firmar un nuevo contrato. Y que si no, iba a entrenar fuera, solo. Y en ese momento todavía quedan como cuatro meses para que acabase la temporada. Y estaba el Mundial sub-20, que por el tema de que el Málaga no me dejó jugar ni competir, no fui seleccionado para el Mundial, que eso fue uno de los momentos. Ficas triste. Claro. Y me acuerdo que después de cada entrenamiento, mi papá estaba esperándome fuera del campo de entrenamiento. Me subía al coche y me llevaba a otro campo de entrenamiento con un entrenador personal. Para yo también... Para poder estar en forma. Claro, para estar en forma para, si me iba a Frankfurt, pues que estuviese bien. Y después ahí vinieron las dudas de, ahora que no estoy jugando, no sé si el entrenador de Frankfurt va a seguir interesado en mí. Entonces fueron unos tres meses que fueron muy complicados. Pero, como te he dicho, mi padre todos los días se levantaba a las ocho de la mañana para llevarme a entrenar a Málaga, porque no me dejaban ni pisar el campo. Había días que yo quería correr alrededor del campo y me decían que no podía pisar el campo. O sea, tenía que estar solo en el gimnasio. Ficó una magoa, ¿no es? Pero antes de eso también fue importante. Aprendiste cosas, hiciste amigos... Obviamente, el Málaga... Ouviste decir que hasta fuiste apanhabolas de Ricardo Huerta. Sí, sí, sí. No, obviamente el Málaga ha sido muy importante para mí porque me ha enseñado muchísimo también. Solo fue ese tema que al final... Pues es fútbol y son cosas que pueden pasar. Porque así es el fútbol. Pero... Venía al Málaga siempre aprender alguna cosa... Claro. Yo tengo un recuerdo muy bonito de Málaga. No le tengo odio al Málaga, de hecho. Estoy muy agradecido a ellos siempre. Pero sí, obviamente que... Se podían haber hecho las cosas un poquito mejor, pero... Después llegaste a Alemania. Después llegué a Alemania. Un país diferente, una língua difícil. No, no. Primero fue... Tuve una reunión más con el Entra de Frankfurt en Madrid. Con Ben Manga. Y me acuerdo que quedamos en una oficina. Y entré a... Entré a la reunión. Y Ben Manga estaba ahí enfrente. Y me dice... Ah, tú eres el famoso Zalazar, ¿no? No, no. Yo no soy famoso. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a llevar a Frankfurt. Pero como tú me falles, te voy a llamar a mi oficina y te voy a romper la boca. Sin saludarme. Así. Y yo miré a mi padre así y dije... ¡Aquí vas a correr! Voy a tener que correr. Y bueno, se dio lo de Frankfurt. Fui para Alemania. Y me acuerdo que... El primer entrenamiento que llego a Frankfurt... Yo nunca había estado con profesionales. Porque yo había pasado de su 19... Para equipar. A Bundesliga. Sí. Que era un cambio enorme. Me acuerdo que el primer día... Llego al entrenamiento y había un rondo. No salía del medio. No salía del medio. No podía ver la pelota. El rey del medio. No podía ver la pelota. Salía... Y en la próxima volvía a entrar. Era el rey del medio, sí. Y después del partido le dije a mi padre, papá... Yo es que no podía ni ver la bola. Yo no puedo estar aquí. Era muy rápido. Era muy rápido. Era todo... Un toque. Yo no estaba acostumbrado a eso. ¿Quién eran las estrellas de esa equipa? Estaba Filip Kostic. Estaba... ¿Qué más estaba? Estaba Andrés Silva. Estaba Gonzalo Paciencia. Estaba Hasebe. Estaba... Está Rode. Sebastián Rode. ¿Qué más estaba? Gachinovic. Estaba... Haller. ¿Qué más estaba? Que tenía calidad. Sí. Tenía... Kevin Trapp. Tenían una calidad que yo... Yo le dije a mi padre que yo no podía estar ahí. Ainda pasaste también por la Polonia. Claro. Ahí fue el momento que... Que... Empestado. Claro. Hablamos con... Con Frankfurt. Porque le dijimos que... Que si yo me quedaba ahí no iba... No iba a participar mucho porque... Pensabas de ganar ritmo en otro sitio. No estaba preparado. Y que necesitaba pues jugar y hacerme un poquito al... Al fútbol profesional. Y justo... Eh... Ben Manga. El que hablé antes. Tenía un... Un amigo entrenador. En Polonia. Eh... Gino Letieri. Se llamaba. Y me dijo que... Él pensaba que era una buena... Oportunidad ir ahí. Y... Y jugar. Y... Adaptarme. Pero bueno. Fui para ahí. Y creo que... Estuve ahí siete meses. Tuvimos como cinco entrenadores. Fue... 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 Una etapa que... Yo no hablaba inglés. No hablaba polaco. Hablaba español solo. Y en el equipo no había nadie... Que podría... Que podía hablar conmigo. Entonces que... Que tuve que hacer. Sentiste sozinho. Me sentí muy solo, claro. Era la primera... Yo soy muy... Muy apegado a mi mamá. También. Era la primera vez que me iba de casa. Para mí era... Fue durísimo. Y me acuerdo que... Que yo dije... Pensé para mí. Yo tengo que aprender inglés. Porque si no... Yo no puedo quedarme aquí. Ir a entrenar. Y no poder comunicarme con los compañeros. Porque al final la comunicación es... Es muy importante. Y... Y me acuerdo que me ponía dibujitos en Netflix. En inglés. Subtitulado en español. Y todo lo que me acordaba al día siguiente. Iba al vestuario. Y hablaba. Hablaba como un indio así. Y todos se reían de mí. Pero así es como se aprenden los idiomas. Si tienes vergüenza. Yo pienso que... Que es complicado. Y así empecé a aprender. A aprender. Hasta que... Que un día pues... Ya empezó todo más fluido. De hecho con mi mujer hablamos en inglés. Porque ella es alemana. Inglés, alemán. Mi hijo tiene más lenguas que... Va a dar jeito. Sí. Y ahí en Polonia pues... Fue complicado pero... Tiago, ¿no? Tu hijo. Tiago, sí. Fue complicado pero... Me sirvió muchísimo también para... Para aprender muchas cosas y adaptarme al fútbol profesional. Vuelto para... Para Frankfurt. Todavía no estaba preparado para Bundesliga. Porque es una de las ligas más... Más fuertes. Sí. Entonces... Ben Manga otra vez. Él tenía un... Un amigo... Que se llamaba Andreas Bordeman. Del... San Paoli. Que esa es otra persona que... Que me ha hecho crecer muchísimo como... Como persona y jugador. Y tuvimos una reunión ahí en Frankfurt. Y él no tenía... Intención... De... De que yo fuese ahí. Porque ya tenía... El equipo hecho y todo. Y me acuerdo que... Cuando empecé en el... San Paoli. El entrenador le dijo al director deportivo. Pero este niño es quien es. No jugaba nunca en... 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 En ningún sitio. Y que... Él pensaba... Que no iba a contar mucho conmigo. Pero yo siempre he sido muy fuerte de... De mi cabeza. Y... Empezó la... La temporada. Y el... Bueno, la pretemporada. El último partido. Me acuerdo que jugué. Hice muy buen partido. Y el primer partido de temporada. Jugué titular. Hice un partidazo también. Y desde el primer partido al último. Creo que solo estuve un partido de suplente. Y jugué todo. Y después... Después de eso fue cuando el entrenador dijo. Estábamos equivocados contigo porque... Cuando viniste vimos otra cosa. Y ahora que estás aquí... Y a Sampoli ha sido... Y a Sampoli ha sido... Precisabas de una continuidad... Claro. Para poder mostrar a toda la gente... O potencial. Claro. Y a Sampoli ha sido el club que me ha hecho... A avanzar... En mi... En mi... En mi... En mi etapa como futbolista profesional. Después no Schalke... Subiste a la primera división... En mi época siguiente... Voltaron a descer... Mas individualmente... Tu destacaste imenso... Y hiciste grandes golos... Grandes juegos... Es un fútbol completamente diferente... De lo que encontraste aquí. Sí... Es un fútbol... De ida y vuelta... Más intenso... Por ahí decirlo... Yo creo que aquí en Portugal... Al... Nosotros... Al ser jugadores de Braga... Pues... Si es verdad que nos gusta... Mantener la pelota... Estar con la pelota... Todo el tiempo posible... Y ahí en Alemania... Pues era más como... Ida y vuelta... Y era un fútbol también... Que me gustaba muchísimo... Y el Schalke... Y el Schalke... Fica más partido... Y a veces para ti... En las transiciones... Tiras más proveito de eso... Claro. Y divertes-te más también... Y el Schalke sí... Ha sido un club... También súper importante para mí... Porque me... Me... Me mostraron muchísimo cariño... Desde el primer día... Y ha sido un club... Que me ha enseñado muchísimo también... Un de tus golos... No sé si fue candidato... A Prémio Puskas... Chegó a ser? Candidato fue... Pero... Quedé... Lejos... Pero sí fue... De... De la Bundesliga sí fue... Creo que fue... El segundo... El tercer mejor gol de él... Estamos aquí... Algunos golos... No son iguales... Mas son... Do mismo estilo... A ver... Aquí en nuestro estadio... Aos... 94 minutos... Ganhamos al Portimonense... Con este golo... Foi el último lance... Do juego... Que golazo... Que golazo... Uff... Golazo también... Era muy buen jugador... Alan... Era un crack... Sí... La verdad que mucha gente me habla de él... De como jugaba... Era muy rápido... Era rápido... No... Ah... Y trouxe estos golos... Porque de facto... Achei un bocadinho parecido... Parecidos con... O que tu fizeste lá... Bueno... Los míos son mejores... Este fue el gol... Este fue el último partido... Si ganábamos este partido... Éramos campeones de liga... Habíamos subido ya... Pero si ganábamos este partido... Éramos campeones... Y cuantificó el juego... Eh... Ficó... 2-1... Este fue el 1-0... Nos empataron... Y en el último minuto... Si Montero... Hizo el 2-1... Y... Ganábamos la liga... Yo no sabía como celebrarlo... Porque... Yo cuando vi salir la bola... Yo le pegué desde ahí... Porque... Si ves en... En... En la repetición... A mi derecha no tenía nadie... Y adelante tampoco... Entonces era... Yo pensé... Bueno... Me la quito de encima... Le pego... Porque si ves... No hay ningún jugador compañero mío... Digo... Le pego... Y... Yo me acuerdo que le pegué... Veía la bola y decía... Que entra... Que entra... Que entra... Y cuando entró no sabía... No sabía qué hacer... ¿Ya tentaste más alguna vez... No había intentado nunca... Del medio... Porque yo creo que chutar desde ahí es... Creo que si chuto veinte veces más... No hago ninguno... Entonces... Destos tres golos... O teo es el mejor... ¿Es eso que estás a querer decir? Sí... Ah bueno... No sé... No sé... La gente tendrá otras opiniones... Para él también... Mira... Las otrasaciones... ¿Sabes? ¿Es eso? Sí, loca. No, la verdad que eso era una cosa que yo tenía para cumplir, que era poder debutar algún día con la su luta de Uruguay. Y fui llamado, y la verdad para mí y para mi padre también fue algo increíble. Y la verdad que el único partido que he jugado ha salido muy bien. Hice dos goles. Sí, en la estrella hiciste luego dos goles, entonces ya que estamos a hablar en eso podemos espreitar aquí los goles. El cabello también está siempre en la regla. Siempre. Hay que cuidar la imagen. Y este estádio, increíble también. ¡Ay, increíble! Está Luana, una cantante de Uruguay. Eso fue un momento bonito, el cantar el himno con toda la gente ahí en Uruguay. Con tu familia toda se callar en el estadio, ¿verdad? Sí, está mi papá, mi mujer y mi hijo. Mi padre se le saltaban las lágrimas. Yo estaba muy asustado. Antes del partido tenía mucho nerviosismo, mucho miedo aquí en el gol. Y mi papá me contaba que él estaba en el palco y él vio el gol, pero no sabía que había sido yo. Entonces, un amigo mío le dijo, bueno, ahora sí, ¿no? Y mi padre le dijo, ahora sí, ¿qué? Y tenía una televisión ahí y vio que había sido yo y ahí él... Só en la repetición es que vio que eras tú. Sí. Así fue como es que él llegó tan rápido de mar y ahora. Y ahí él se puso a llorar porque para él era un sentimiento increíble. Ni yo me lo podía creer en el momento. Ahí, si te das cuenta, no vine al portero. Yo solo quería terminar la jugada. ¿Nem olhaste? No. ¿Y pegaste-lo bien? Me acuerdo que estaba muy cansado y me quedé la pelota ahí y dije, bueno, le voy a pegar a ver si... ¿Y qué es que el míster te dice? ¿Falaran? El míster es... él no habla, él no habla mucho. Habla mucho, pero al equipo individualmente no suele... Cuando yo estaba, ¿no? No suelo hablar mucho, pero sí es que... Te estudia muchísimo como jugador. O sea, cuando estábamos ahí, pues yo tenía muchos vídeos individuales con él o con... O con alguno del cuerpo técnico que te mostraba mis partidos en Schalke y trataba de corregirme las cosas que... Me ponía un vídeo de las cosas buenas y al día siguiente de la mala caí. Uff, ahí era... era complicado. Pero siempre trataba de ayudarte y intentar darte consejos para mejorar en los errores que tienes. ¿Mas cuando foste también fue él que te ligó o no fue directamente a convocatoria? Fue directamente y fue una cosa rara porque yo llegué y yo llevaba una semana y yo no había visto Bielsa. Él estaba ahí en el complejo, pero nadie lo había visto. Unos compañeros llevan cinco días antes que yo y ninguno lo había visto. Él ponía dos drones arriba del entrenamiento y no sé dónde estaría y se quedaba viendo el entrenamiento. Pero yo no lo vi y yo le preguntaba a mis compañeros, Bielsa, dónde está. Es tipo Big Brother. Él no estaba, pero estaba a ver todo. Sí. Y llega el entrenamiento un día, la primera vez que lo veo, llega el entrenamiento y el día anterior habíamos practicado, habíamos hecho un vídeo... Si, al final existes. Sí, sí. Habíamos hecho un vídeo que eran once esquemas de juegos diferentes y al día siguiente, el primer día que él salió, hicimos como un partido contra el equipo de la Sub-20, un partido chiquito, que eran once partes de tres minutos. Yo estaba muerto, me había subido todo, quería vomitar, estaba muerto. Porque es un entrenador que te pide mucha, mucha, mucha intensidad. Claro. Y me acuerdo que... porque él decía que a nosotros, a los jugadores, cuando empezase el partido nos iba a gritar mucho para que nosotros sintamos... Prefiero hablar más en el treino y después en el juego que ustedes ya estarem más preparados y no desconcentrar, digamos así. Y los primeros eran tres minutos y los primeros tres minutos yo no toqué ni la pelota. No sabía por dónde iba la pelota, todo el mundo gritando, iba la gente al suelo, era una locura. Y cada tres minutos paraba, hablaba con nosotros y seguíamos. Entonces, el primer parón, me mira y me dice, Salazar, y dice, tú, si tú eres el número diez, en tres minutos no has tocado una pelota. ¿Cómo vas a ser el número diez de nuestro equipo si no has tocado una pelota? Bueno, empieza el segundo y me acuerdo que meto un centro muy bueno, que creo que fue el gol o no fue el gol, no sé qué pasó. Y cuando nos junta otra vez y dice, Salazar, qué lindo centro. Una lástima que sea el primero en quince minutos. Es como un diccionario del fútbol. Él puede hablar tres horas y no te repite una misma palabra. Es muy bueno. ¿Es uno de los mejores del mundo? Para mí sí. No sé si habrás visto alguna rueda de prensa de él, que son muy famosas. Para mí es diferente. Diferente, eso no hay duda. ¿Y cómo es el ambiente de la selección? ¿Foste prachado? ¿Fue difícil la integración? ¿Fue fácil? Ahí en Uruguay es una familia... Estás a beber mate todos juntos y está feito. La verdad que había muchos compañeros que había compartido con ellos en la sub-20, pero ahí ya puedes ir tú y te van a acoger como uno más. Van a intentar que te sientas bien, porque ellos, si es verdad que tienen mucha experiencia y tienen muchos partidos de selección. Para mí era la primera vez. Y nada, ahí es como una gran familia y muy bien. Historicamente, hay muchos jugadores uruguayos que pasaron y algunos aún están aquí en el campeonato portugués. Coates, el Sporting, el Cebola, el Fuchile, el Darwin. Era un campeonato que tú ya seguías. ¿Cómo es que surgió la hipótesis de Viz para Portugal y para Braga? Bueno, la verdad que no lo había seguido mucho. Solo el año pasado cuando estaba Darwin, que me llevó muy bien con él, pues sí, fue que había algunos partidos de Benfica, pero no era mucho de... Porque en Alemania no se ve mucho la liga portuguesa. Y bueno, surgió que llamaron a mis representantes, que estaban interesados en mí. Y para mí, pues, venía un club como Braga, era un club de lo más grande de Portugal, con el extra de poder jugar Champions League, que era algo que todo futbolista sueña por jugar. Y yo creo que desde que se dio esta posibilidad, no tuve muchas dudas. Sí, es verdad que había muchísimos equipos que estaban interesados, pero la verdad que Braga, de primer momento, también el presidente me transmitió muchísima confianza, el entrenador, el director deportivo, y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí y de... Y esta es la mayor parte de los jugadores que te hablé y que pasaron aquí también eran todos jugadores de selección. Pero hay un que jugó aquí, en Braga, no sé si sabes de quién es que yo estoy a hablar, que también jugó en tu club de corazón, que jugó en Braga y en Penharol. ¿Quién es que será? ¿Consegues adivinar? Sí, el otro día estaba hablando con el doctor sobre él. Sí, Luis Aguiar. Luis Aguiar, sí. Lembras-te de ir a jugar? No, no lo vi. ¿Nem no Penharol? No Penharol. Ele tem ali uma fotografia, cuando se saem do túnel, el jugó estaba igual que el pé izquierdo y el pé derecho. Sí. Cantos, penaltis, todos, ¿no? Livres, às veces él iba a correr de frente y el guarda-redes no sabía... ¿Para dónde iba? Porque con qué pé que él iba a jugar, se quer. Pensei que pudieses conocer como ex-adepto del Penharol. Podías ter seguido. Es que a mí no me gusta mucho ver fútbol. Si estoy en casa y hay un partido, obviamente que si es un partido como, no sé, un clásico, Barcelona-Real Madrid o cualquier cosa así. Gostas más de... Gostas más de jugar a Play con Abel, con Vítor, que Abel es muy fraco en Walson. No se puede jugar con él, malísimo. Pero bueno, si lo ve Abel, hay que mejorar en el Walson, porque así no podemos seguir. No puede ser que me eche el equipo a la espalda y siempre... siempre tenga problemas. Pero sí, me gusta compartir con los compañeros también. ¿Qué dificultades es que tienes sentido aquí en Portugal? Ya estamos con algunos meses de competición. No empezaste logo a titular, demoraste un bocadillo a entrar, tienes entrado aos pocos, ahora más juegos a titular. Se bien que tienes 18 juegos, ya participaste en 18 juegos. ¿Mas fue difícil la adaptación? Sí, obviamente que cambiar de país, cambiar de liga, de equipo, siempre es complicado. Y de la manera que yo jugaba en Schalke, pues era una manera diferente a la que jugamos aquí. Pero al final, te tienes que adaptar a lo que el entrenador pide, a lo que el equipo necesita. Y yo vine aquí para... para ayudar, para Porta Migranito de Arena. Entonces sí, me costó un poquito la adaptación, pero bueno, también los compañeros me han ayudado. El grupo que estoy siempre, Borja, Bruma, Álvaro, Siku... A cuestión de la lengua aquí ya no es un problema. Claro. Pero sí, la verdad que me costó un poquito, pero he conseguido adaptarme y como tú has dicho, pues cada vez intento estar mejor y poder ayudar al equipo con lo que pueda. Y estabas habituado a jugar en estádios cheios. Aquí en Portugal, a veces no acontece tanto, el fútbol también es diferente, pero la principal diferencia entre un fútbol y el otro, ¿cuál es que es exactamente? Pues yo pienso, en cuanto a Alemania, para mí, fue más fácil jugar Bundesliga que Bundesliga 2. Para mí Bundesliga 2 era más complicado, porque los equipos te presionan, siempre intentan estar cerca tuya. Y en Bundesliga, sí es verdad que los equipos presionan muchísimo mejor, pero no presionan siempre, ¿entiendes? Entonces cuando te presionan, sí es complicado, pero no suelen presionarlo 90 minutos, ¿entiendes? Entonces tiene más espacio para jugar, tiene más tiempo para pensar, pero obviamente que es más complicado. Pero sí, tengo la sensación que en Portugal los equipos son muy físicos también, suelen apretar mucho, también intentar cortar jugadas. Y sí, es una liga que a mí, en lo personal, me ha sorprendido mucho, porque yo pensaba que iba a ser más fácil, pero no es complicado. Todos los equipos te pueden ganar. Sí. Nosotros perdemos contra cualquier equipo, o Porto puede perder contra cualquier equipo, o Benfica también, el Sporting, todos pueden perder contra todos, y eso significa que todos los equipos pues tienen, tienen... ¿Sentes que vais conseguir deixar a tu marca aquí no fútbol portugués? Tens ese objetivo. Obviamente sí, pero para mí lo importante es llegar a los objetivos, esta temporada, e intentar ayudar al equipo. Yo no suelo pensar en mí individualmente, siempre suelo pensar más en el equipo. Estabas-me a falar do teu grupo, do Borja, do Bruma, se calhar ya tens historias boas con ellos no Balneário, se es una turma divertida. Es un grupo que si no estás bien de cabeza es jodido, ¿eh? Yo siempre digo que para estar en ese grupo tienes que estar aquí y tener a tu psicólogo listo en el teléfono para después llamarlo y tratar de hablar con él porque es todo el tiempo, porque somos muy competitivos, ¿no? Nosotros solemos jugar al 1 siempre que tenemos estagio y jugar al 1 es... Yo, personalmente, me pongo más nervioso jugando al 1 con todos ellos que, por ejemplo, jugar una final de Champions, te diría. Porque es una tensión, porque el perdedor o pasa por debajo de una mesa, o te pegan, o tienes que pagar. No, es súper, súper, súper divertido, pero muy tenso. Y entre nosotros anímicamente nos matamos. ¿Y ustedes pasan más tiempo aquí o fuera del estadio y de la ciudad esportiva también costuman hacer alguna cosa juntos? ¿Dónde? Si cada dos días estamos en la Academia y jugamos cada tres días, ¿no? ¿No van a jantar? No hay tiempo. Yo cuando me voy de aquí no quiero verlos. Quiero ver... Quiero ver a mi familia y desconectar un poco mi cabeza, pues si los tengo que ver también fuera... Joder. ¿Achas que los adeptos estaban con unas expectativas muy elevadas cuando llegaste? ¿Sentiste esa presión o no? ¿Faló-se mucho y los videos que fuimos viendo, teos, creo que el pessoal estaba entusiasmado con la tuya llegada. ¿No sé si sentiste esa presión o si también dificultó? No. Yo no suelo sentir mucha presión, pero obviamente vienes a un club grande que tiene objetivos y he sido un jugador que también ha costado mucho dinero para el club que ha hecho una inversión grande y un esfuerzo para poder traerme y más que una presión era intentar demostrar que el dinero que han pagado por mí pues es justo. Es justo, claro. Y eso era también... Eso era lo único que tenía yo un poquito de presión, pero no presión, sino tratar de demostrar... Responsabilidad. Responsabilidad, claro. Y llegas... O Braga tiene un medio campo con mucha calidad. Los jugadores de topo, Moutinho, Pizzi, Musratti... Obviamente que son jugadores que tienen muchísimos años como profesional y han jugado en clubes grandes. ¿Alguna pregunta te sorprendeu en especial? Yo te diría Yaló. O Álvaro, sí. Yaló, Borja, también me parece el movimiento de ser que hace con el pie. Él faz siempre una especie de vírgula. Sí, no sabe para dónde va a salir, la verdad que es un jugadorazo. Fiz un gran juego ahora en Aroca. Y Bruma también, porque Bruma tú lo ves entrenar y si le comparas en los centramientos con el partido, son dos jugadores diferentes. Y en el partido tiene una cosa buena que él agarra la pelota y cuando arranca no es tan rápido como Yaló, podría decirte, pero cuando arranca y se va del primero y empieza a ir, es rapidísimo y tiene una facilidad de poder diblar a los contrarios que a mí me encanta. Y con Yaló, desde que lo vi el primer día en Algarve, yo siempre decía este niño, porque él es joven también, yo siempre decía este niño tiene algo que si un día lo explota va a dar muchísimo que hablar. Y así ha pasado. Desde que agarró confianza, miradlo, creo que lleva 10 goles, ¿no? Sí, 10 goles. Y está jugando espectacular para mí y yo creo que todavía no ha llegado al límite, tiene muchísimo más para dar y creo que va a ser un futbolista grande de aquí a un futuro muy cercano. ¿Cuánto es que él te pagó para dices eso? No, no paga nada, cada vez que vamos a algún lado siempre tengo que pagar yo, pero bueno, no pasa nada. ¿Gostas de jugar no meio campo a 2, a 3? No, me da igual. Mientras que juegue en el medio, me da igual. Falaste a bocadinho que jugar a Champions League fue el principal cartón de visita, digamos así, es normal, toda la gente quiere jugar esta competición. Ouvir el hino pela primera vez, fue parecido a ouvir el hino de Uruguay o son sensaciones diferentes? El hino de la Champions fue especial también, joder, sobre todo el primero aquí para Tineco fue porque contra Bacca Topola no sonó, porque creo que no era... Sí, Bacca Topola ainda no tocava o hino. Pero sí, la verdad que escucharlo en casa con nuestra gente fue un momento especial, pero allí en Uruguay no hay nada más grande que eso. Grandes estádios, estádios con 70 mil personas, ahora en Santiago de Arnabel también. Fizeste una assistencia para o Bruma y también estuviste en la reviravolta de Berlín, que fue épico. Épico. ¿Hay una motivación diferente para estos juegos? No. Obviamente que jugar Champions League pues sí, es verdad que te da un extra de motivación, pero al final tratamos de buscar la motivación en todo lo que jugamos, sea en la tasa, en la liga o en Champions League. Todo es importante para nosotros, para mejorar y para conquistar cosas como equipo, pero obviamente que Champions League es algo especial. ¿Y defrontaste algunos colegas teos de selección? No, en Ápolis y con Real Madrid. Sí, al Matheus Oliveira y a Valverde. Y también en Madrid tenía un amigo, Abraín, que jugó conmigo en el Málaga. Tenía Fran García, que jugó conmigo cuando teníamos 12 años en la selección de Castilla y La Mancha. y sí, es bonito encontrarme con ellos y ver también que están triunfando. ¿Trocaron camisolas? Trogamos, sí. ¿Con Valverde? Sí, esa es la más especial de mi colección. Es Valverde. Es crack. Es crack. ¿Van falando durante la semana, a veces no? Sí, a veces le escribo y él siempre, siempre, siempre me me escribe de vuelta, siempre. ¿Y qué es que él achó del Braga? ¿Mesmo del estadio y de la equipa? ¿Falarán sobre eso? Sí, no, sobre eso no hablamos. Hablé con Rodrigo, con el brasileño, en casa y nos dijo que jugamos bien, porque yo creo que en casa hicimos un muy buen partido contra el Real Madrid y yo pienso lo mismo, yo pienso que somos un equipo que estamos haciendo buenos partidos en Champions League, pero obviamente que jugar contra el Real Madrid pues es... Tiene otra visibilidad, ¿no? Claro, es uno de los mejores equipos del mundo y es obviamente complicado, pero dimos todo lo posible. ¿Y preparas-te de una forma diferente para estos jogos o tienes un ritual de día de juego? ¿Qué costumas hacer? Ouvir música? No siempre llamo mi mamá en el estadio, o sea, salgo a ver el campo y ahí llamo mi mamá. Digo. Sí. Y eso es básicamente lo... Tiene trabajo, ¿no? Después también si juegas en el mismo día que tus hermanos tienes que hablar con toda la gente. Hay veces que veían en dos televisiones y en el ordenador los partidos porque no dan abasto. ¿Y el Mr. Arturo Jorge? ¿Cómo es que es tu relación con él? Muy buena. La verdad que de primer día siempre he tratado de darme confianza y obviamente que también estoy aprendiendo muchísimo con él porque es una idea de juego diferente a la que yo venía teniendo y la verdad que estoy muy feliz de tenerlo como entrenador y de todas las oportunidades que me ha dado también, pues, agradecido. ¿Tiene un papel difícil también porque como tiene muchas opciones y de calidad gerir un balneario que, o sea, toda la gente quiere jugar muchas veces es difícil. Obviamente. Sentirse importantes todos los días es un trabajo difícil. Sí, obviamente que como futbolistas quieren jugar siempre, ¿no? Pero hay veces que hay partidos que el míster decide poner a otros compañeros porque por la situación del partido o por lo que sea y como dijiste, pues, tenemos una plantilla amplia con muchísima calidad y si pones a otro compañero pues sabes que va a dar un... que va a hacer un buen partido así que yo creo que lo lleva muy bien. También es... Hay jugadores que han sido muy grandes aquí en Portugal y yo pienso que puede ser complicado pues... Sí, manejar el equipo pero la verdad que muy bien que todos son son buena gente. Cuando estás en campo las bolas paradas las casi siempre tú que asumes para além disso ¿qué es que él te pede en los Jogos? Pues que haga lo que hemos entrenado en los días anteriores porque al final tiene que salir todo perfecto para que la estrategia salga salga bien. De hecho, el gol de Bruma en Berlín la pelota no era para Bruma era para Ricardo y Ricardo tenía que chutar pero sería así después de Bruma vino y la puse contra el ángulo pero sí eso me dice eso que trate de hacer lo que entrenamos y después en el partido pueden pasar muchas cosas pero si sale bien. ¿Y qué es que él puede enseñar o él loco? ¿Qué es que él loco podría beber de Artur Jogos? Yo diría las broncas que nos echan en los medio tiempos cuando jugamos mal yo creo que Artur en el en el balneario es complicado tú sabes tú lo sientes ¿no? Sientes que no has hecho una buena primera parte y cuando lo ves venir por la puerta ya sabes que que se viene se viene una bronca y yo creo que eso es es muy bueno es algo que tiene él muy bueno Escalar este 6-1 algunas semanas atrás Ahí, ahí por eso te digo cuando viene que estamos haciendo un mal partido él lo puede ver en la cara que no que no está satisfecho pero yo creo que es importante porque nosotros como jugadores vemos que la importancia porque hay veces que jugamos muchos partidos no estamos tan concentrados y él él trata de darnos ese empuje para que estemos al 100% y es algo que tiene que tú gustas también Sí Y los adeptos ¿cómo es que has recibido o cuando andas en la ciudad sentes el cariño sí obviamente lo que pasa que no Ya vi bandeiras tuas en el estadio y con la bandeira de Uruguay Sí, sí yo vi también porque siempre doy la camisola y saben que si hacen pues se la pueden llevar pero no la verdad que no salgo mucho porque soy una persona que le gusta estar en casa pero suelo ir mucho a Braga Parque se llama Sí, shopping Sí, hay mucha gente que me conoce y me pide fotos y son muy respetuosos si te ven comiendo o con mi hijo o lo que sea no van a venir y te van a decir hazte una foto de hecho en Alemania es un poco diferente pero aquí son muy respetuosos Sientes-te confortable aquí Sí, sí Es un sitio bueno para vivir Sí, sí Tua familia también gusta de estar aquí Gusta, sí Lo que pasa es que obviamente mi mujer no habla portugués habla un poquito de español pero la verdad que se está atando bien y estamos muy felices aquí Ficam siempre por aquí o costumam ir a Porto a Vigo cidades así más próximas Ficamos aquí A descansar Sí, ficamos aquí Netflix 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 en Chile Pero sí nos quedamos aquí Y a segunda fase da Cidade Esportiva ficaste sorprendido Increíble A mí cuando yo vine me habían dicho que estaban haciendo pero yo no la había visto cuando la vi la primera vez que la vi fue en el No vídeo En el vídeo de la presentación y es una Cidade Esportiva que está al nivel de los mejores clubes del mundo Yo creo que los mejores clubes del mundo no tienen una Cidade Deportiva tan buena como la que tenemos nosotros Es imprescindible ¿Tienes un cuarto solo para ti también? ¿Pastas mucho tiempo? ¿Deboa? ¿Pastas aquí mucho tiempo? Como te dije antes jugamos cada dos días pero ahora que estoy porque mi mujer se fue para Málaga cuando estoy cansado del entrenamiento me quedo aquí duermo un poco después voy a casa es algo que muy en muchas partes Sí tengo espacio pero sí obviamente que igual algo de la Champions si me voy a tatuar porque es como te dije antes algo muy especial para mí son más tatuajes relacionadas con la familia con la tuya carrera mis tatuajes son una locura tengo el Pato Donald ahí en la piel mi madre cada vez que me ve me dice que parezco un cuadro porque no tienen tengo una rosa por ahí después tengo un caballo con alas tengo un león pero no sé solo me gustan igual ya he parado un poco ya me aburría porque duele y he parado un poco pero sí tengo eso pendiente Olha vamos fazer aquí un juego esto es simple esto es la carrera de un colega tu de plantel y tú tienes de adivinhar quién él es ya lo sé ya sabes sí esta fue rápida broma déjame ver si es esta fue fácil mi hermano aham viste así es como así es como tú te das cuenta que él es un hermano para mí yo sé vamos ver otra vez así de repente esta es una carrera interesante si no es interesante no sé qué es Sporting Galatasaray 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 Real Leipzig PSB Palatinaikos Fenerbahce y el mejor ¿no? este es el más grande el más grande este aquí este es más difícil fácil 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 nem sabes quem es este este es bueno este es Castro te vas a estudar muy bien como es Castro un crack como persona es un crack es tu amigo es súper competitivo no le gusta perder a nada no le gusta perder como persona es es increíble llega ahora es un jugador que lleva muchos años en Braga ¡NOSSA SENHOR! ¡Ah! yo sé cuál es ¿ya sabes? sí ¿quién es? ¡Mateus! ¡No! 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 ¿Tienes más? ¡Temos más! ¡Mas aquí podemos hablar un bocadinho de Mateus ¿Impresionó-te? sí muy serio muy serio muy profesional hay veces que cuando hacemos mucho balulo en el balneario pega una voz después nadie nadie se atreve a abrir la boca nadie es una persona con muchísima jerarquía un profesional como persona muy muy buena también pero obviamente es es algo diferente porque él es más serio pero es es una una persona increíble ¿pero ya acertaste acertaste todos? ¡Todo! ¿Y ahora? ya lo sé ¿ya? sí es pisi es pisi ¿no? no sé ha jugado en el Depor ha jugado en el Atlético de Madrid en el en Dubái que estuvo solo tres meses o así fácil 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 ¿otro crack? otro crack ¿qué es que aprendes con el Pisi? lo ves entrenar y no corre parece no corre pero después le llega la pelota y tiene un talento es un jugadorazo es un jugadorazo ¿sabes que ¿no? 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 Hablamos español con él porque creo que su mujer es española y sí, es una persona muy buena también y un crack como jugador, por eso tiene esa carrera. ¿Cómo es que te llamen? ¿Rodri? ¿Zélazar? ¿Rodrigo? ¿Cómo es que el pessoal te trata? ¿Rodri? ¿Rodri es más fácil? Sí. ¿Rodri, qué sería una buena época? Pues obviamente pasar de grupos en la Champions League y quedar lo más arriba posible en la Liga. Es que si por mí fuese, te diría ganar todo, obviamente, pero... Y me gustaría ganar la tasa de Portugal también, porque por lo que veo tiene mucha repercusión. Una competición importante para nosotros y con historia. Por eso me gustaría ganarlo, sí. ¿Divertiste aquí? ¿Fue bueno? ¿Pasaste un buen bocado? Sí. Estuve como 2 horas aquí, pero está bien. ¿Vas de férias ahora? Yo no puedo hablar de mis cosas personales, no puedo hablar. Mas o mí se arde ahora unos días de descanso. Sí, sí. ¿Vas aproveitar para dar un paseo? ¿Vas ficar aquí a descansar? Fui para Málaga con el sol. Aquí en Portugal está a llover todo el día. Yo no entiendo. A mí cuando me compraron me dijeron que hacía buen tiempo aquí. La verdad que me han engañado por todos lados, pero bueno, es así. ¿Y qué vas a hacer en Málaga? ¿Só descansar? Voy con Abel. Abel y tú. Sí, y la novia. Vamos a descansar, ir a la playa, barquito, tomar piña colada. Sin alcohol. Sin alcohol, obviamente. Y para llegarem con energías renovadas y ganar, o pelo menos lutar siempre para ganar. Gracias a ti, man. Y buena suerte para el resto de la época. Gracias, man. ¡Suscríbete al canal!